Bueno, chavales, es nuestra casa Y cuidao el rubi, el naranja del otro equipo, cuidadito ¡Hostia! ¡Cuidadito! ¡Es él, es él, es él! ¡Uy! Da igual, da igual, darle, darle Bueno, no, os vais a perder ¡Muerto! Hay una, hay una aquí ¡Muerto! ¡Salto! ¡Que nos han tirado un humo! ¡Es moqueo larga! ¡Planta, planta de flaco! ¡Cubridme corta! ¡Cubridle corta! ¡Cubridle corta! ¡Que alguien hable! ¡Que alguien hable! Apps, apps, uno, escucha un vaso ¡Corto! ¡Buenísima! ¡Corta! ¡Otro más short! ¡Otro salta, salta, salta! ¡Ha pasado largo, buenísima! ¡Buena! Unbelievable performance Esta ronda la me he acablao yo, eh A ver si es Fabi-Lai La verdad es que el Lolito tiene toda la razón ¡Eh! Bomba, 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 bomba ¡Voy, voy, voy! Es el de Evil Kill, es igual que yo, soy de Saturno ¡Pollo! ¡Placean! ¡Hostiaaaas! ¡Sacos, muertos, mismas! Bueno, Erubi, ven, Erubi, ven, Erubi, ven ¡Toma! ¿Qué? Voy a meter humo CT ¡Ojo, llaman al timbre! ¡Oh my god! ¡Hay que abrir! ¡Abre, Eruai! ¡I call you! ¡A ese no le abro! Entró yo que voy a uno de vida y me seguís ¡Oh! ¡Vamos! Entró esto ¡Arriba en primeras, segundas! ¡Bieeeen! En ruinas ¡Primeras! ¡Muerto, muerto! ¡Tres! ¡Es que estoy mirando al humo! ¡Es que estoy mirando al humo! ¡Humo, humo, humo! ¡Humo, humo, humo! ¡Humo, humo, humo! Oye, oye, ¿por qué me queréis matar todo el puto rato? ¡Hua! ¡Hostia, esto que he tirado en humo! ¡Chavales, yo voy a humear! ¡No, no! ¡Hor meto, flan! ¡Han tirado en humo, han tirado en humo! ¡Han tirado en humo, han tirado en humo! ¡Esa última! ¡Triples, triples, triples! ¡Humo! ¡Triples! 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 ¡Buena! ¡Coño! ¡Buena! ¡Ya está, ya está! ¡Hostia! ¡No, otras ruinas! ¿Otras ruinas? ¿Cuántos hay? ¡Buena! ¡Vaya película se ha montado Kirito en Beverly Hills, eh! Voy a rushear B. Vengan conmigo. Erubi, no me bloquees. Vengan conmigo. Rushing B. Vamos, vamos. Rushing B. Eh, Vlad, prepara el humo. A apagarme el molo, eso sí. ¡Está a medio! ¡Completamente in! ¡Una! ¡Uno CT! ¡Uno primera! Tiro uno CT. ¡Triples, triples, triples, triples! ¡Triples! ¡Una! ¡Hay otro más en la bomba! ¡La bomba! ¡Uf! ¡Me quitan el arma! ¡Esto es amazing! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡No tengo días, eh! ¡Sí, no tengo días, no tengo días! ¡Tengo uno CT! ¡Creo que los dos en CT, eh! ¡Donde me lo han tirado! ¡Bua, me van a aislar! ¡No lo sé por ahí! ¡No lo he tirado! ¡Oh! ¡El M.C.A! ¡Ruina CT! ¡Nos hemos cruzado, eh! ¡No asome! ¡Vendeme, vendeme! ¡Que me crucen! ¡Vale, vale! ¡Me chacan! ¡Como un titán! ¡Muere el otro esquí! ¡Oh! ¡La bomba! ¡No! ¡No tiene kit! ¡No tiene kit! ¡No tiene kit! ¡No tiene kit! ¡Vamos! 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 Vale, chicos, pilladme un humo, un par de flashes y me hago la ronda. Fácil. Cerca, 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 cabrón. Me estoy recargando, loco. Está en primera, está en primera. Igual va a podido, eh. ¡Ya vengan, no se han matado nada que hacer! ¡Corre, está, corre, corre! ¿Para dónde el humo? ¡Para! ¡Muy buena! El fake jump, el amazing. Salto para corta, me sigue mi equipo, no me fallarán. La D corta, uno side. Larga, dos largas, dos largas. Otro más. Biblio. Pero me das tú, hijo de satán. ¡Planta! Dos larga, uno corta. Mentir. ¡Mala mía, salta para pit con bomba, no debería de saltar para pit con bomba. Está bien. Ah, es complicado. ¡NCT! ¡NCT, NCT, NCT! ¡Sin parar, sin parar! ¡Sin parar, sin parar! ¡Tiramos, tirar humo! ¡Sin parar! ¡Buena! ¡Mata! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡Muerto ese! ¡Seguimos! ¡Limpio! Tengo banana, eh. ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Joder, cuánto tardé en que recargar! Ese tío es increíble. Increíble. No, no, no. ¡No, no, no! Pero increíble ese men, eh. ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Oh, my God! Oye, nos merecemos. Nos merecemos todo lo que nos pase, eh. Nos merecemos todo lo que nos pase. ¡Sí! Me pican dos. ¿Muertos? Buena. Buena. Tribu y one. Cuidado oscuro. Estoy mirando triple, no veo nada de por ahora. ¡Banana, banana! ¡Buenísima! ¡Buenísima, te la merece de pusa! ¡Gracias! ¡Qué piqueos, tío! ¡Ferraris, loco! ¡No, no, tírame, no, tírame! Tengo uno close aquí, de izquierda. ¡Muerto! ¡Uy, bo! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Muerto en larga! ¡Eh! ¡Otro en larga! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Moleo, moleo! ¡Tableo una idea! Nadie rampa, cuidado. Vale, uno. Me tomo un secund. ¡Eh, parece... ¡Ah, hostias! ¡Qué mal! ¡Chaval! Flash abajo. ¡De real timing de la... ¡De la nana y el tiro! Que le metes el full time. ¡Ah! ¡Eh, para allá! Algo le ha pasado al black. ¡Puta madre, tío! ¡Me la metes! ¡Y también la bala! ¡Dramón! ¡Tocones y cerca izquierda! Los tres. ¡Tiago! ¿Me han enviado esto hace cuánto? ¡Me los parto! Bueno, haz un clip, Irene. ¡Tiago! Te mando un fuerte abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Espero de corazón que te vaya todo bien. Que disfrutes con tu gente cercana. Y espero conocerte alguna vez. Por algún evento. O jugando. ¡Cuídate mucho, titán! ¡Let's go! ¡Wooow! ¡Qué tarde! Bueno, ya si te llega... ¡Qué tarde! ¿Qué hago, chavales? Cuando me entero, estoy en medio de la partida. No, no lo sé, eh. ¡Oh, pull! ¡Pull, pull, pull! ¡No, que dice la bala que me ha dado, tú! Toma otro humo. Y te miro boiler yo, boosting. ¿Dónde está el humo? Hay ni silence ahora, eh. Creo que uno boiler, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. La verdad. Que no te mate, que no te mate. No escucho nada, bro. Se pueden haber ido aquí, eh. Sí, uno deep banana. En iglesia. ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Vete, vete para atrás, Blades, tú. Sí, vete. Que se vaya uno, que se vaya uno. ¡Eso! ¿Qué cojones le pasa a ese tío, colega? No lo sé. Me la ha dado sin pararse, corriendo una bala, ¿sabes? No lo sé. No me lo creo. Me da pantallazo azul, me quiero cagar en la puta. ¿En serio? No, no sabe el rango. ¿Qué rango tiene? ¿Qué rango tiene? Miradlo, corre. 5600. ¡No! Duro, eh. ¡Going down! ¡No! 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 ¡No!